Uno podría pensar que va a buscar ser el goleador del campeonato, pero no, no, armó una jugada pensando en el equipo. El enganche, levantó la cabeza, le dio un pase bárbaro a Muñoz, asistencia de gol. Descoco, que por izquierda enganchó, pie a pie, el amague de largo Fontanini y el centro preciso. Bien Muñoz también de cabeza, 2 a 0.